Y tras la demanda presentada por los hijos del fallecido expresidente Alan García contra Luis Navaguiber, por calumnia y difamación, el juez Luis Sánchez González del segundo juzgado penal de Reos Libres decidió admitir a trámite dicha querella y es que el exsecretario de Palacio de Gobierno, de otrora pues hombre de confianza de líder aprista, sostuvo que Jorge Barata le entregó a García 60 mil dólares a través de las famosas loncheras. El 18 de marzo el juez Sánchez González tomaría la declaración preventiva de Gabriela, Luciana y Alan Raúl García Nores, mientras que la declaración de Navas será tomada un día antes.